Miracro, Mr. T, get the combination, I read that worldwide Respeta, que el amor es la neta y depuesta, si rompe la regla, alerta, no excedas la cuenta La deuda, te dejes la quiebra, hoy piensa, que te muevas de la loquera, la fiesta comienza Por eso en el área de aquí, a toda la gente le voy a decir tranquilos Sencillo, sin ríos, y aquí está contigo y contigo, está vivo y prendido ese ritmo Conmueve en la vista el ombligo, a lo fino con el cielo como un niño Y en este camino da que cuenta, mira hermanito, de que es lo que es Resiste, y que el amor lo perdiste, que triste ya voy a decirte, que esto no es ningún chiste De su batata la cosa material es plata, sexo y desmadre nunca supiste Ya te jodiste, pero aprendiste la clave Respeta, que el amor es la neta y depuesta, si rompe la regla, alerta No excedas la cuenta, la deuda, te dejes la quiebra, hoy piensa, que te muevas de la loquera La fiesta comienza, amor y suelirá de aquí Mira que en el área ya vengo aquí, disparando un buen viril Pa' que tú muevas el body y el estrés, mira frente a ese valle de aquí Y el amor, ahora venga aquí la armonía, para poder vivir unido Hermano en el barrio, no nos pueden parar Ni su droga, ni su tira, ni su plata, ni su arma que vayan a la maldad A diario mira en sus palabras, a su mujer mira la maltratan A su niño mira ya la aplastan, en la muratazana, a veces la calla Por eso en el área que vivo, que vivo, que vivo Respeta, que el amor es la neta y depuesta, si rompe la regla, alerta No excedas la cuenta, la deuda, te dejes la quiebra, hoy piensa Que el ritmo están de la loquera, la fiesta comienza Respect, a la gente presente, respect, a los que van de frente, respect Respect, a los que meten mente, respect, a los que dan la mano, respect Al que ayuda al hermano, respect, al que no ha olvidado De adonde venimos y a donde vamos, de donde venimos y donde vamos Respect, ha de mentir, respect, en el direct Respect, Lick and Ross, respect, Mr. T Respect, Merda Crew, respect, Charlie Respect, ha de mentir, que viene el camino también Baby, déjame en mente, brother, tú sabes cómo Así avanzamos, si no irás, boom, va, nos tienen aplastado Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha